Ahogo presupuestario. La UTN denuncia deuda del Poder Ejecutivo Nacional. En un duro comunicado, la Universidad Tecnológica Nacional denunció que el Gobierno Nacional mantiene una deuda millonaria, poniendo en riesgo su normal continuidad. El Gobierno de Mauricio Macri nos retiene más de 200 millones de pesos y más de 4.000 millones al conjunto de todo el sistema universitario, explican. La Casa de Estudios denunció que esta maniobra se trata de una subejecución de fondos, lo que desemboca en un ahogo presupuestario para la Universidad Argentina. Así, se le imposibilita a las casas de estudio poder pagar gastos de funcionamiento, obras de infraestructura deudadas, servicios públicos como gas, agua, internet y electricidad, e inclusive para pagar becas estudiantiles y de investigación, detallaron preocupados. ¡Gracias!